Acá estamos, realizando al fin el relevamiento por el cual Conin trabajó hace mucho tiempo. Bueno, nos hemos sumado a la enfermería y a la Cruz Roja y a la Municipalidad. Gracias a Dios se está ejecutando esto que tanto ansiamos. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal, recordemos? El objetivo principal es poder recolectar datos para tener en concreto cuántos niños con desnutrición en Villa del Rosario. Y a esos niños atenderlos en el Centro Conin, que es algo que el fin por el que está el Centro Conin en Villa del Rosario y el fin por el que hacemos esto es llegar a todos y que todos puedan acceder al tratamiento que propone Conin. Bueno, Cristina, si bien Conin no está haciendo actividades, digamos, a puerta abierta, pero se han seguido ocupando de algunas situaciones que se presentaban en Villa del Rosario. Sí, por supuesto, seguimos a puerta cerrada. Seguimos, bueno, con esto, como dijo Ceci, que es fundamental para nosotros para seguir, para continuar. Y ya pronto vamos a informar los resultados y también vamos a informar que vamos a trabajar acá con Inse traslada del lugar. Y bueno, son nuevas perspectivas que tenemos y con nueva gente, profesionales. Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque si bien ustedes habían estado ya intentando realizar este relevamiento, por X motivos no se daba. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en conjunto? No, fue un éxito. Responden muy bien los chicos de enfermería. Quiero aclarar que es enfermería comunitaria, para que la gente sepa que ellos tienen que acercarse a las casas, tomar los datos necesarios, que la gente no tenga miedo para dar los datos, porque lamentablemente pobres se han encontrado con casas que por miedo no han querido atender. Así que Conin se va a ser presente, vamos a ir nosotros personalmente a recaudar esos datos, porque sí o sí lo necesitamos para seguir todo lo que indica de ahora en más con los niños. Quiero que sepan que, bueno, conjunto con Sergio, justamente estamos hablando recién cómo van a ser las distribuciones de los lugares. Así que creo que va a ser un éxito esta vez y por fin vamos a poder trabajar como queremos. Sergio, una vez más, Salud Comunitaria está presente en estas actividades de terreno, de campo, como se le llama. Exacto, estamos trabajando con Conin y con los alumnos de enfermería comunitaria, haciendo el relevamiento. Realmente nos está yendo muy bien, tal vez porque la gente nos conoce, siempre andamos en la calle, entonces somos bien recibidos. Y bueno, y después falta todo el trabajo posterior de perseguir a los niños, para eso están las nutricionistas, nosotros colaboraremos en lo que podamos. El alumnado respondió muy bien, nos tocaron los días más fríos del año, pero bueno, bien los alumnos, bien. Y bueno, y acá Salud Comunitaria apoyando todo lo que sea trabajo de promoción y promoción de la salud y prevención de enfermedades. Bueno, actividad que se va a desarrollar unos días más todavía en la ciudad. Sí, ahora como dijo Cristina, los alumnos hicieron, no es cierto, todo este relevamiento, bueno, y en las casas que no tuvieron acceso, vamos a salir a reforzar. Bueno, Marcelo, contanos cómo fue la experiencia de realizar este relevamiento. Y fue algo nuevo, porque nunca habíamos visto, yo de mi parte nunca vi lo que era enfermería comunitaria, y fue algo nuevo, fue lindo, bueno, alguna gente no nos recibió, bueno, obviamente. Quizás por desconocimiento. Sí, no tenían toda la información capaz. Pero nos trataron muy bien en la mayoría de las casas, pudimos ver la realidad de mucha gente, ver la realidad acá de Villa Rosario, de esta zona, y poder, bueno, nuestro punto, poder ayudar y darle una mano a la gente lo que más podamos, y ayudar obviamente a Conin desde nuestro lugar, en el Cruz Roja, y enfermería. ¿Puntualmente cuál fue el trabajo que llevaron a cabo? Y nosotros tuvimos que hacer un censo sobre niños de 5 años y menores de 5 años, y mujeres embarazadas, en el cual se les tomaba los datos, se los pesaba, medía, para luego elaborar junto con esos datos, y el perimito cefálico, luego con esos datos poder saber si están bajo peso o no. Y ahí obviamente, ahí cuando empiezan a actuar las noticias honestas, junto con Conin. Bueno, sin duda que esto será el inicio, el punto de pie de otras acciones comunitarias también. Sí, obviamente, para eso estamos ahora nosotros actuando y trabajando junto con la Cucurroja y Enfermería y Conin, para lograr otras cosas.